Bueno, qué alegría, está aquí una vez más en Los Mellizos y hoy sí hemos estado disfrutando los 15 días del pescadito divinamente. Además hemos encontrado muchos amigos, muchas personas conocidas, muchos empresarios, incluso de San Pedro, de Marbella y bueno, la verdad es que aquí lo hemos pasado estupendamente bien comiendo, bueno, boquerones, pulpo, almeja, de todo. Y ahora queríamos hablar un poquito también con nuestro querido profesional y amigos, José Jaime, que siempre tiene cosas que contarnos y que transmitir. Y hoy nos vamos a presentar a un especialista, ¿no? Especialista no, profesional de la costelería, el señor Mario Urbano, el número uno haciendo los costeles. Pero lo importante es que sabe hacer maridaje con las tónicas, con cada ginebra, ¿cuál es la que lleva? Él es un profesional. Te lo presento para que veas cómo es nuestro amigo Mario. Muchísimas gracias, te dejamos que sigas trabajando. Muchas gracias. Y vamos, ahora nos tomamos un costecito, pero ahora nos tomamos un coste juntos, ¿no? Lo que haga falta, ¿eh? Y además cuando nos tomemos el coste vamos a estar más contentos. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos ya preparado todo, todo preparado, porque además cuando se termina de comer, es verdad que la sobremesa, ¿no? Que siempre nos apetece tomar algo, ¿no? Algunas veces no sabemos qué tomar, pero bueno, estos los profesionales que también te aconsejan, te dicen, bueno, pues tal, ¿no? Ahora te podías tomar esto y la verdad es que siempre aciertan porque tienen un ojo clínico divino. Bueno, señor Urbano, que nos va a presentar hoy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, lo que estamos haciendo es un poquito, pues, como diría yo, fomentar que se tomen unos buenos combinados siempre después de comer, después de cenar, es decir, el momento de copa tranquila. Entonces, bueno, yo en este caso, pues estamos con el grupo Los Mellizos, donde vamos a dar ese plus, ese aliciente a todo el público que nos acompaña en esta jornada del pescadito, haciendo una perfecta elaboración de combinado, siempre a la vista, también es algo que llama mucho la atención, ¿no? Hoy en día el público, el cliente que tenemos siempre quiere, pues, como yo le digo, un poco de show, una explicación de lo que está tomando, de lo que estamos haciendo y por eso siempre nos ponemos en un buen sitio visible para que el cliente que quiera acercarse, preguntar, inclusive nosotros en sus mesas, pues, siempre explicamos lo que es la elaboración de los combinados. Así que, si queréis, os preparo uno. Claro, sí, porque, bueno, habrá también el clásico cóctel que se toma después del almuerzo, ¿no? Tiene que haber un clásico que siempre se repite y se repite, ¿no? Exacto, tenemos diferentes tipos de coctelería, en este caso son combinados. Tenemos, por ejemplo, los de aperitivo antes de comer, por ejemplo, un buen martini, un dry martini, en este caso son combinados y el de toda la vida, pues, es el gin tónic. ¿Por qué? Pues, porque desde hace muchísimo tiempo la tónica lleva un compuesto que se llama quinina y eso es un, es el extracto de la corteza de un árbol que se llama la quina, que antiguamente se utilizaba, bueno, pues, para facilitar digestión o cuando uno tenía algún problema estomacal, como digo, es la farmacia de la vieja escuela. Hoy en día, pues, ya lo utilizamos para mezclarlo con destilados, pero por eso se dice que me voy a tomar un gin tónic y parece que voy a hacer mejor la digestión. Simplemente es porque ese producto nos ayuda un poquito a llevar la digestión para adelante, así que... ¿El combinado que vas a hacer hoy? ¿Qué ingrediente lleva? Primero un poquito lo que lleva y tal, ¿cómo vamos a ver? Sí, vamos a preparar, pues, un gin tónic clásico de toda la vida. Vamos a utilizar una ginebra clásica, sería una, en este caso, una Larios y la tónica que vamos a utilizar, bueno, pues, sería una Royal Bliss Juzu. Royal Bliss es una nueva gama de tónicas premium que ha sacado Coca-Cola. Es un producto totalmente diferente, novedoso, como ha dicho mi compañero antes, tanto nos permite, pues, elaborar un combinado como elaborar cócteles para maridar con platos en restaurantes. Es un producto muy versátil, por eso estamos dándole tanta visibilidad y queremos que todo el mundo lo conozca y vea lo bueno que es. Así que os voy a preparar este gin tónic, voy a explicar un poquito los pasos que debemos seguir siempre para tener un buen combinado, fresco y equilibrado. Así que, bueno, empezamos siempre con una buena copa de balón, lo que queremos es, pues, al final, cuando toquemos el combinado, que se coja por el pie para no transmitir calor a través del bulbo. Un buen hielo, aquí lo tenemos un poquito derretido porque, bueno, veis que está haciendo un poquito de calor en esta terraza, pero la idea es que bajemos la temperatura del vidrio porque en el momento que sirvamos ese combinado encima de la mesa del cliente, queremos que esté lo más frío posible y se mantenga lo más frío posible. Vemos que la copa se empieza a escarchar, se empieza a empañar, ahí va, tiramos siempre el agua sobrante para que no se nos agüe y posteriormente echaremos una cantidad de alcohol que oscila entre los 4 y los 6 centilitros. Esto es debido a que los expertos mixólogos han llegado a la conclusión de que para que un combinado esté equilibrado tiene que llevar entre 4 y 6 centilitros de alcohol, como he dicho, por 20 de mixer. Eso sería un combinado equilibrado. Es aquel que lleva una línea recta donde no se pisan los sabores ni los matices. Tendremos siempre la tónica muy fría, alrededor de unos 4 grados y bueno, al final, cuando la echemos, siempre con muchísima delicadeza de no romper sus burbujas. Bien podemos deslizarla desde el primer hielo muy suave o bien podemos utilizar la cuchara y la vamos vertiendo con muchísima suavidad. Ahí vemos que nos aguanta su burbuja y al final pues vamos a aromatizar y a perfumar con unos cítricos. En este caso vamos a utilizar el pomelo que nos aporta frescor, nos aporta un poquito más de amargor a este gin tonic clásico que realmente es lo que busca este tipo de cliente. Y vamos a aportar también un poquito de cáscara de limón que nos va a dar esa acidez, nos va a recordar ese gin tonic clásico de toda la vida. Y finalizamos con media vuelta, muy suave. Acordaros siempre de que la burbuja tiene que mantenerse lo más posible y aquí tendemos un gin tonic perfectamente preparado. A través de la cámara no se puede percibir lo que son los aromas, pero que es que es una maravilla, cuando has cortado la corteza, qué aromas, qué lindo, cómo apetece, ¿no? Al final lo que hacemos nosotros es visitar diferentes locales y transmitir al staff estos sencillos pasos para la elaboración de una copa. Al final cuando uno termina de comer en un buen restaurante, pues nos apetece tomarnos un buen combinado. Y como digo, muchas veces nos parece una tontería poner un vaso caliente, el hielo derretido, no darle un toque de cítrico, un buen aroma. Eso hace que el combinado sea más apetecible al final y que ese cliente, como queremos disfrute del momento copa. Entonces poquito a poco, pues estamos, como digo yo, reeducando a los staff y transmitiendo estos conocimientos para al final, pues que todos los camareros a nivel nacional, junto con otros compañeros que tengo repartidos por todas las provincias, pues podamos ofrecer este tipo de combinados y que se puedan disfrutar. Bueno, tenemos que decir que esto, bueno, pues se puede comer en los mellizos, es un servicio que sea de 4 a 6, ¿no? ¿Cuál es el horario? No sé si me equivoco. Sí, vamos a estar de 3 a 6 aproximadamente. Hoy vamos a estar mañana y ahora iremos rotando por los distintos mellizos que están a nivel Málaga. Estaremos pues en Casa Juan también y nos quedará el Mero también en Puerto Marina. Así que daremos este servicio que les invito a que vengan, visiten la jornada del pescaíto y que de paso se tomen un buen combinado aquí con nosotros. Vamos, todo completo, no falta aquí detalles. Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo, que eres un gran profesional, ¿eh? Una maravilla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, a ver, he estado un ratito hablando con el profesional, ¿no? Y la verdad es que me he quedado maravillada, ¿no? ¿Cuánto sabe de brebajes? Como antiguamente que se utilizaban tanto las hierbas, se utilizaban las técnicas porque no había otra cosa, incluso pues para operaciones y tal, ¿no? Y hemos estado unos minutos hablando y me ha encantado esta conversación que hemos tenido porque es verdad que no pensamos muchas veces cuando tomamos, bueno, después que perdimos un digestivo, pedimos no sé qué, pero no pensamos la composición o qué está relacionado con las cosas de antes, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí, la verdad que muchos de los destilados o muchos de los mixers que utilizamos hoy en día, pues en su día tenían uso farmacéutico. Entonces, al final, pues estas pequeñas historias, cuando tú estás elaborando un combinado y se lo expones a un cliente, la verdad que lo sorprendes y llama su atención y creas ese nexo. Al final haces que el cliente pues se pegue a ti, venga a verte, esa curiosidad. Al final digo, a todos nos gusta saber y descubrir curiosidades y este mundo pues es un mundo que al final es muy extenso y bueno, podrías escribir muchísimo. ¿Estás preparando ahora? Espera que nos estamos perdiendo los pasos con lo que nos gusta aprender. Sí, bueno, pues la verdad que, bueno, como estábamos hablando de lo que es el gin tonic, pero podemos englobarlo al final en un momento combinado. Tanto podemos utilizar una ginebra, un whisky, un ron. En este caso, pues vamos a hacer un combinado diferente. En este caso vamos a utilizar un ron Barceló. Dejaremos el mundo tónico a un ladito. Vamos a utilizar un ginger ale de Royal Bliss. Un ginger ale muy versátil. Nos combina con cualquier destilado que se añeje en una barrica. Entonces pues nos da, como yo digo, respeta mucho las mezclas. Se nos va a respetar el sabor del ron, nos va a respetar el sabor del ginger. Y nada, al final, como yo siempre digo, darle un buen perfume, una buena aromatización. Le da un toque al combinado. Lo hace más apetecible. Y nada, aquí os lo pongo para que luego juzguéis y le deis su veredicto. Gracias. 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 Gracias.